¿Qué hay amigo? ¿Qué haces afuera? ¡Venga adentro! Hace mucho tiempo estaba viendo en los comentarios, no en sí, estaba viendo hace una hora y vi que en sí quiero mostrarles este espacio que es mi taller. A ver, quiero mostrarles donde paso la mayoría de las noches, donde hago los videos y también mostrarles los materiales que uso. Y aquí te voy a mostrar espacios que no has visto, ya que solo has visto el fondo de que es este almario, pero aquí te voy a mostrar ahora cada espacio, cada cosa que contiene este cuarto. Esperando que te guste y bueno, no vamos a dibujar, pero te voy a decir que comenzamos. Y te voy a decir algo de lo que me ha pasado y creo que pasa en todos los lugares, en todos los cuartos, en todos los cuartos de un puberto, de un joven. En sí yo he movido a todas partes, este almario estaba aquí, después el almario le puse allá, allá, acá, acá, no me gustó, no me gustó y le puse de nuevo donde comenzó. Y bueno, te voy a mostrar desde las cosas del comienzo, desde el primer piso al segundo y al tercer piso donde se encuentran los materiales. Aquí está mi pobre celular, que fui tan imbécil, tan tonto, tan ignorante, estaba tomando fotos en el agua, pero como este no es celular para el agua, le puse un plástico para que no entre el agua, pero fui tan tonto que no le puse bien la funda y como estaba con flash bajo el agua, se llenó y se dañó. Y de aquí ya son cosas, revistas, revistas como aquí pueden ver son las de los cómics. Y bueno, de aquí ya no importa mucho y ahora vamos a lo que vinieron que son los materiales. Aquí como pueden ver, son solo imágenes, solo hojas, como yo no tenía celular, tenía que descargarme imágenes para estar dibujando en clases, no podía guiarme en nada, así que tenía que sacar impresiones. Y aquí los libros digitales, como tampoco no tenía celular para estar leyendo PDF, tenía que descargarme e imprimir en hoja y eso es lo malo que tengo que gastar. En hojas se destruye el mundo por sacar hojas. Y en la parte de aquí, brother, solo se encuentra Space Cage, cuadernos de dibujo, en sí son cuadernos de los que venden a un dólar, a qué será, a 20 pesos mexicanos en las papelerías. Y bueno, diciéndote así, todos son solo cuadernos de papel bomb, los clásicos. En sí, este cuaderno me regaló mi hermano por la razón de que estaban regalando estos folletos de la universidad donde él estudia. Y es que es de este color y en sí aquí pude hacer brillos, como pueden ver en este momento. Todos los dibujos que hice están en Instagram, que les invito a que vayan y lo chequen. Aquí casi está lleno, solo falta creo que una hoja para que se acabe de llenar este cuaderno. Y este sketch que no he estado usando mucho, pero sí me gusta porque es pequeñito y es más, ya saben, más cómodo. Y esto yo lo compré en una Comic Con, una, ¿qué será? No, no es Comic Con, es una tipo Comic Con. Y estaban vendiendo esta agenda, estaban vendiendo de esta agenda unos hippies, unos mochileros. Y es de esto en sí, esta ilustración es dibujada por ellos, es allí en las primeras ilustraciones. De Hayao Miyazaki y de... ¿Tú quieres ser mi amigo? Ya, y en la parte de acá se encuentra en sí, sí se encuentran cartulinas de tamaño enorme, de tamaño grande. Y aquí como pueden ver, solo son cartulinas de opalina, cartulinas paspartum, que es para dibujo a lápiz. Y si ustedes quieren ver cómo, dónde compré y la aventura en sí de cómo compré, te dejo una etiqueta por aquí. En esta parte del almario, solo se encuentran soportes duros, pueden ver, solo son vidrios, son solo vidrios cortados. No sé si ustedes han visto en YouTube, hay unos manes que pintan sobre vidrio, sobre losa, que solo pintan con los dedos. Y he estado probando y esa técnica es buenísima. Como ven aquí, son solo maderas cortadas en trocitos para hacer dibujos. Y bueno, estas maderas en sí usamos para pintar y para vender, que les estaré dejando la etiqueta de cuando fue mi primer venta de mis dibujos y fue una experiencia grandísima. Y aquí pueden ver la parte de los pinceles. Aquí se encuentran los pinceles viejos, los que no se usan, los que están dañados. En sí no hay que dejarles en agua porque si es una total desgracia tus pinceles. Y aquí se encuentra el espacio de pinceles redondos, que son los buenos, los que me he comprado recientemente y los que están en buenas condiciones. Y aquí pueden ver los pinceles que son de punta cuadrada, que son muy importantes en sí. Es necesario que tengas puntas redondas y puntas cuadradas en tu hogar. Y al lado de eso se encuentran también las paletas. Esta paleta creo que me costó 50 centavos. Y aquí esta paleta de pintor que te ves propio pinto. Y aquí le robé un plato a mi madre porque son muy útiles y me gustan más que usar que las paletas mismas. Mi madre está cabreada. Y al lado derecho se encuentra una de mis cosas. Son los marcadores. Me encantó mucho ese mismo momento porque compré una de 36 colores de marca Carioca creo que es. De marca Pelican y lo que te recomiendo es que la marca Pelican no es tan buena. Y yo me compré alocadamente tantos colores. En cambio pudiéndome comprar solo 5 colores que son buenos. Porque aquí yo te digo, la cantidad no es a veces la calidad. Los esferos de colores para hacer dibujos, para hacer escritos, para hacer textos. Y en esta cartuchera de radio de carro se encuentran solo crayones que me regalaron. En sí no les uso para nada. Y bueno, aquí están viendo una de las cosas que me gusta en esta canasta. Que se encuentran las cosas de tinta china, para limpiar las acetonas, para limpiar plumas. Que es esta hermosura. Aquí se encuentra una de mis herramientas favoritas que es la pluma. Que es una herramienta que me encanta muchísimo usar. Que me encanta hasta más que un rapidógrafo. Por la razón de que tiene para hacer líneas gruesas y líneas suavitas y hacer un hilo así. Aquí me está dando mucho, sí me está dando mucho el cuello. Aquí son los marcadores permanentes que aún no les he usado. Pero pronto les usaré por la razón de que estos sirven para pintar tenis, calzado y para pintar ropa. Y algún día, pero algún día. Aquí te voy a mostrar una de las herramientas que menos me gustan y una de las que me arrepiento comprar. Que conllevan 5 colores en una punta y eso. O sea, qué pedo. No me gusta. Y bueno, aquí son solo bolígrafos. Y estoy cubriéndoles con un papel para que no se dañen las puntas porque las puntas de esfero son muy frágiles. Pero de aquí ya tengo que sacar creo que el 90% porque ya están secas, están dañadas. Y aquí lo que ves es solo una caja de madera. Que están en la derecha, están solo pinturas de tela que usé para pintar las camisetas. La camiseta que vieron en el video anterior que usé esto. Y también se encuentran estas escarchas. Y aquí una de las cosas favoritas que son para pintar las caras. Que tengo de color rojo, de color blanco y de color negro. Que bueno, esto es una caja de maquillaje. Yo quería a veces para hacer, simular que es sangre. Tengo un video de que me fui a las comparsas. Y cuando me pinté la cara de zombie. Y tenía que pintarme la cara y bueno, se quedó aquí. Pero seguirá quedándose. Una de las cosas que me encanta y de las cosas que llevo a todo lado. Son los rapidógrafos que son del 01 al 08. Y esto, o sea, los esferos de colores. Y esto llevo para los viajes, para bocetear todos los paisajes que haga. Porque al viajar me gusta muchísimo representarlas mediante un dibujo también. Y aquí más que decirles, más que ustedes creo que se suscribieron por ese video. De que estoy yéndome a comprar los famosísimos Cupic Colors. Que es uno de los videos más vistos en mi canal. Que tiene 100 mil vistas, imagínense. 100K. Aquí en esta cartuchera de niña. Aquí se encuentran los lápices de H al B. Y también son de la marca Otelo, del Estabilo. Y al lado también se encuentran los difuminos. Que son hechos por mí solo. Y también aquí va una de las herramientas que... Bueno, esta sería la última herramienta que me compré. Que es un... Es aparente al Microminas, pero no sale grafito. Si no sale un borrador. En esta caja están solo tizas. Están polvo de tizas. Están... Solo tizas. Sí, este polvito que está aquí son de las tizas pastel. De estas cosas que solo le estaba sacando con el cuchillo y salía este polvito. Pensaba que iba a ser necesario, pero... No lo fue. Y aquí también se encuentran las lacas. Estas lacas son muy necesarias. También te recomiendo muchísimo. Son las lacas para pintar a veces bicicletas. A veces cosas de acero. En sí, esta yo les uso para el dibujo. Hay otras lacas que son propias para los dibujos, pero esta me ha servido mucho. Y aquí una de las cosas que han estado más tiempo conmigo y las que he usado muchísimo tiempo. Sí, las técnicas que más me encantan son las de dibujo a lápiz y también las de acrílico. Aquí tengo la infinidad de colores, mezclas hechas por mí. En sí. Bueno, aquí podemos ver que también se encuentran las acuarelas que son de tubo. No me gustan mucho en tubo, pero esta es una marca muy buena y... Tienen un color bien chévere. Y aquí están las acuarelas. Me gusta más usar que estas por la razón de que es un poco más cómodo. Tú solo le aplicas agua y ya está salido el color. En cambio, aquí tengo que destapar. Estas son marcas en sí súper escolares. Esta tiene un lindo color. En cambio, estas resisten más, aguantan más. Y bueno, hemos visto todo el almario de herramientas. En sí lo que pudieron ver el 95% son escolares. Lo que tengo aquí de pro de profesional son primero los copycolors. Segundo, los pinceles que vamos a ver en la parte de acá. Y aquí, como ven, en primer plano se encuentra uno de los conectores que les uso muchísimo. Que como está lejitos de mi casa, les tengo que pasar un cable para que coja electricidad en este cuarto y por eso. Y aquí, como ven, el mandí para simular que estoy haciendo un proyecto, pero en sí nunca lo uso. Y aquí, como ven, en el primer piso son solo cosas del 2014, 2015, 2016, 2017. Y ahora estamos haciendo el cajón del 2018 de las cosas que han estado sucediendo en el 2018. Y aquí en el 2014 estaba iniciando un catálogo. O sea, yo vendía platos de cerámica hechos por mí. Que les estaría hablando en un video. Y bueno, eso es lo que pasó en el 2014. En esas mismas fechas tenía clases de dibujo. Y aquí en esta parte del 2015 se encuentra una de las cosas que he hecho. Que es seguir clases de repostería. O sea, también, bueno, aquí no están solo viendo a un pintor, escultor privilegiado. Sino también están viendo a uno de los reposteros salidos de Cake Boss. También lo que pasó en el 2015 es cuando entré al curso de dibujo. Cuando al fin dije, no sé dibujar, pero con este profe sí voy a dibujar. Y aquí en el 2016 fue lo mejor que me ha pasado. Lo que me siento tan agradecido del ser supremo de arriba. Que es cuando me creé el canal de Yo He Dibujando. Aquí se encuentra la fecha donde más dibujos hice. Donde hice una carpeta llenita de dibujos. De lápiz, de cómics, en sí de muchísimas cosas. Aquí se encuentra la fecha 2017 en sí donde creció el canal. Y de varios temas. Aquí fue donde ocurrió el proyecto Yumos. Como ven aquí en el fondo. También hice la invitación de las personas que quieren conformar a este proyecto. Aquí lo que me encanta guardar son los folletos. Las galerías que he asistido que me encantan muchísimo. Aquí en sí se encuentran los recuerdos guardados en un almario. Desde el 2014 hasta el presente año. Y aquí como ven son solo ilustraciones, dibujos, eventos que he asistido. Y solo es eso. Y bueno, este es el espacio más manchado. Porque aquí se encuentra el torno, el torno de Alfaredo. Y solo se encuentra de herramientas, como moldes para cortar la arcilla. Aquí como las cosas, las espátulas. Y abajo de esto se encuentra la caja de manualidades. Donde se encuentra la pega, las silicones y cosas para manualidades. Pero nada de otro modo. Y bueno, esta mesita que están observando es donde ocurre la magia. Donde hago los videos, donde hago los guiones. Solo relax al 100, al 100, al 100, al 100%. Y bueno, aquí se encuentra el espejo, el amado espejo. Para ver si está bien la cara, si no perdió una nariz o algo así. Aquí se encuentran las herramientas de reglas. Cosas de compás, de la cámara. Aquí también se encuentran los bocetos. Aquí más bocetos, hojas para reciclar. Y también aquí se encuentran los caballetes. Y aquí el espacio de grabación que está desordenado. Les estoy mostrando en vivo y en directo. Y aquí la lamparita bebé. Y aquí son solo cosas necesarias para ese rato. Como los sacapuntas, microminas y borradores. Y solo es eso. Este en sí fue uno de los primeros videos que he hecho mostrando mis materiales. No tengo gran variedad como ustedes vieron. Pero sí quisiera tener unos Pismacolor. En sí, mi sueño sería también unos Pismacolor. Pero iremos comprando poco a poco. Así diciéndote que espero que te haya gustado. Si te gustó, espero que me regales un manita arriba. Un manita abajo para ver si te gustó o no. En sí, espero que te suscribas a esta familia. Y también diciéndote que si pagaste este mes el internet. Nos vemos el próximo video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!